Yo quiero compartir con todos ustedes algo que ha trascendido a nivel nacional. En realidad ha llegado a noticieros, por ejemplo, como los de TN, porque en Santa Fe se ha otorgado un premio de 180 mil pesos a una artista plástica cordobesa que ha hecho estos dos lienzos colgados que vamos a compartir en pantalla. En las redes sociales se están hablando de esto, justamente. Esta es una obra de arte que ha sido premiada por el 95º Salón Anual de Santa Fe. Esto despertó mucha controversia. Ustedes saben que el Museo Provincial de Bellas Artes, Rosa Galisteo de Rodríguez, que depende del Ministerio de Innovación y Cultura del Gobierno de Santa Fe, dio a conocer la nómina de obras premiadas y en el caso de la primera, el primer puesto, así como les digo, en color blanco y negro, estos dos lienzos colgados, labrados y con una frase muy alentadora, relacionada con el recuerdo y vaya a saber uno qué cosa más, se le otorgó a esta persona de Córdoba llamada Soledad Sánchez Goldar. Cuelgue el lienzo, señora, que en algún momento van a venir 180 mil. Yo les digo que ese sería como el consejo, más o menos. No sé, nuestra artista plástica, Andrea Palero, por ejemplo. ¿Qué tal te vendrían, Andrea, esos 180 mil? Qué momento, qué momento. Yo creo que a cualquier artista plástico de la provincia de Santa Fe le vendrían muy bien. Porque Santa Fe está minado de promesas y de artistas plásticos, y no hablo de nuevas generaciones, sino de gente que hace añares que trabaja en el arte, que hace cosas excelentes, pero que es como invisible. Entonces nunca entendí, más allá de que no tengo relación directa con la gente del Museo Rosa Galisteo, los criterios por los cuales seguían como para hacer este tipo de cosas, sin desmerecer el trabajo del artista plástica. Pero me parece que tendría que estar un poco más encasillado, si es arte moderno, si es realmente una técnica específica, si es algo de innovación. No sé, me parece que habría que utilizar otro tipo de criterios. Conclusión, señora, señor, cuelgue el lienzo.